Hola a todos, bienvenidos al canal, de esta ocasión te traigo este video tutorial sobre la nueva actualización de Windows 11, la KB501-5882. Antes de comenzar el video no olviden suscribirse, darle like, comenten y darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones. Luego de lanzar la actualización de Windows, la build 25163 Microsoft pone a disposición la actualización de Windows 11, la KB501-5882 bajo la compilación 22.829 que fue lanzada la semana pasada. Como era de esperarse, la última actualización trae varias funciones agregadas, incluyendo mejoras en el rendimiento de EOPS, correcciones de errores presentes en el explorador de archivos, una nueva opción para que los usuarios puedan actualizar Windows 11 al inicio y mucho más. Las novedades de esta actualización son las siguientes, te da la opción de recibir notificaciones urgentes cuando la asistencia de enfoque está activada. Focus Assistant es como un modo de no molestar que oculta las notificaciones. Le da la opción de actualizar a una versión más nueva de Windows 11 en el primer inicio de Windows si su dispositivo es elegible. Soluciona un problema que hace que el explorador de archivos deje de funcionar cuando usa los botones de reproducción y pausa del teclado en ciertos dispositivos. Soluciona un problema que hace que el explorador de archivos deje de funcionar cuando usa el menú contextual del menú inicio Windows más X y un monitor externo está conectado a su dispositivo. Soluciona un problema que muestra una ventana en blanco que no puede cerrar cuando pasa el mouse sobre el icono de búsqueda en la barra de tareas. Soluciona un problema que impide que se abran ciertas herramientas de soluciones de problemas. Y bueno vienen varias mejoras en esta nueva actualización entonces les voy a dejar el blog de Microsoft para que ustedes vean todas las novedades que vienen en esta actualización como las mejoras. Y también si quieren descargar la actualización de manera manual les voy a dejar el catálogo de Microsoft Update donde pueden descargar esta actualización. Si a ustedes no les ha aparecido en Windows Update o tienen problemas para instalarla la pueden descargar de forma manual e instalarla. Y también les voy a dejar otros videos por si tienen problemas en instalar las actualizaciones, como pueden resolverlos y como pueden desinstalar las actualizaciones por si te da algún problema. Y pues bueno con esto termino este video espero te haya gustado no olvides suscribirte, dale like, comenta, dale clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones.